¡Ampiá la fe de mí en su voz de cita! ¡Ampiá la fe de mí en su voz de cita! ¡Ampiá la fe de mí en su voz de cita! ¡Ampiá la fe de mí en su voz de cita! ¡Ampiá la fe de mí en su voz de cita! ¡Ampiá la fe de mí en su voz de cita! ¡Ampiá la fe de mí en su voz de cita! ¡Ampiá la fe de mí en su voz de cita! ¡Ampiá la fe de mí en su voz de cita! ¡Ampiá la fe de mí en su voz de cita! ¡Ampiá la fe de mí en su voz de cita! ¡Ampiá la fe de mí en su voz de cita! ¡Ampiá la fe de mí en su voz de cita! ¡Ampiá la fe de mí en su voz de cita! ¡Ampiá la fe de mí en su voz de cita! ¡Ampiá la fe de mí en su voz de cita! ¡Ampiá la fe de mí en su voz de cita! ¡Ampiá la fe de mí en su voz de cita! ¡Ampiá la fe de mí en su voz de cita! ¡Ampiá la fe de mí en su voz de cita! ¡Ampiá la fe de mí en su voz de cita! ¡Ampiá la fe de mí en su voz de cita! ¡Ampiá la fe de mí en su voz de cita! ¡Ampiá la fe de mí en su voz de cita! ¡Suscríbete! 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 Música La Biblia Cualquier noche un liso de la nublesa que viene de la suelta De la vida de mi vida que es un día para la mañana Y en tu planta no teme acá, ya te las vas a mirar Y siempre voy a guardar el secreto de las patas Y siempre voy a entrar en mi casa Y siempre voy a entrar en mi casa Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Ay, dame! ¡Cállelo, tú eres! ¡Tesos años! ¡Tesos años! ¡Tenemos un poco! ¡Tenemos un poco! ¡Y el chico! ¡Y a todos los años! ¡No se hace a perder! ¡Venga, venga! Tranquilas, que de la habitación ed Jelly Padre Dios ¡No se hace el momento! ¡No se hace el momento! ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Gracias! 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 ¡Número 2! a otro nivel a otro nivel